Yo soy la selva humedad, jaguar y también venado y coatí multiplicado en siglos de antigüedad. Soy mono en la libertad de andar el vejuco en vilo. La tortuga en que asimilo la luz de una guacamaya, urdimbre de hoja y la raya de una serpiente en sigilo. Soy la huasteca, el quetzal y también los voladores dando al aire los colores de su trama vegetal. Soy el chicle vertical que emana el chico zapote, la nauyaca, el pongolote, escarabajo y café y la raya que heredé del monte y de los elotes. Yo soy la selva que canta, la que se pone en el cuello el argentino destello del sol a media garganta, el docel que se agiganta desde el hongo hasta el retoño, cinta que se trueca en moño para volverse verano sin inviernos en la mano y con hojas en otoño. Yo siempre vivo contenta, al fin sé que de morir, al fin sé que de morir, yo siempre vivo contenta. Yo siempre vivo contento, al fin sé que de morir, al fin sé que de morir, yo siempre vivo contento. Aunque sufro y me lamento, siempre acostumbre a reír, siempre acostumbre a reír en medio de sufrir. Mi ánimo no se quebranta, no lo dejo que sucumba, no lo dejo que sucumba, mi ánimo no se quebranta. Mi ánimo no se quebranta, no lo dejo que sucumba, no lo dejo que sucumba, mi ánimo no se quebranta. Pues tengo la virtud santa, que si algo adverso me tumba, que si algo adverso me tumba, el esfuerzo me levanta. Guasteca, vergel fecundo, en ti mi alma está cautiva, en ti mi alma está cautiva, guasteca, vergel fecundo. Deseo con fervor profundo que tu entraña me reciba, que tu entraña me reciba, cuando me aparente del mundo. Cantos pájaros y rosas me ha dado la primavera, me ha dado la primavera, cantos pájaros y rosas. Cantos pájaros y rosas me ha dado la primavera, me ha dado la primavera, cantos pájaros y rosas. Con sonrisa mechicera me ha dado miles de cosas, me ha dado miles de cosas que recordar hoy quisiera. Geisel Torres Gracias. 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 Gracias.